¡Suscríbete al canal! 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 Hola, chicos Oye, Vito, este es Luca Gurino Quiero hablar con Joey contigo, Luca, este es Vito Encantado, señor Gurino No seas tan formal Llámame Luca Siéntate, Vito ¿Qué va a ser, señor? Lo mismo, y rápido Me he enterado de vuestro encuentro con los irlandeses Una historia genial Y quiero felicitaros por un trabajo bien hecho Salute Salute Hicisteis un buen trabajo No hay mucha gente con agallas para algo así Me pregunto Si estáis listos para dar el siguiente paso Sí, claro ¿Siguiente paso? Me refiero a cargarse a alguien Solo porque alguien lo señale y te diga que lo hagas Estuve en la guerra, señor Gurino Mataba a quien me decían que matara Indeseables para el presidente Qué bueno, el presidente Me gusta Pero tú, te refieres a los crowds, ¿no? Ya sabes, los malos No me refiero a esos ¿Entiendes? Sí Entiendo Bien Necesitamos a gente así Que siga órdenes Sin hacer preguntas Si hacéis el siguiente tan bien como el anterior Entonces puede que entréis en la familia Después de pagar la cuota de entrada, claro ¿Y cuánto es eso? Cinco mil cada uno Eso es una fortuna Eh, no dije que fuese barato, ¿eh? Pero créeme Los beneficios compensan el precio Voy a dejar que lo penséis Henry os contará el resto Ya nos veremos Estás aquí Hola, jefe ¿Te has ocupado del asunto que comentamos? Sí, sí, está todo bajo control Eso dijiste la última vez No vuelvas a defraudarme Jefe, prometí Ven conmigo Tenemos otros asuntos de los que hablar Henry, ¿de qué clase de trabajo hablamos? Eliminar a un tipo Me lo han encargado y necesito ayuda Ahí entráis vosotros ¿Quién es el tonto? Un cabrón del otro lado del río Le hemos avisado Pero se cree intocable Ajá ¿Y lo es? Bueno Alguien intentó cargárselo una vez ¿Y? Digamos que lo subestimaron un poco ¿Cuánto es un poco? Bastante Vamos, que murieron todos, ¿no? Eh, ellos la jodieron Nosotros no He alquilado un apartamento Que está frente a su negocio Esperaremos allí Hasta que aparezca el puto gordo Y luego, ¡pum! Nos lo cargamos ¿Y cómo lo hacemos? Con una MG42 Mmm... ¿De dónde vamos a sacar una MG42? De Harry Sí Un veterano, como tú Tiene una tienda de armas privada en Kingston Puede conseguir de todo Desde un tirachinas a una bazooka Y no te pide una puta licencia de armas Vale, yo y yo iremos al apartamento Tú recoge el ametrallador en la tienda de Harry en Kingston Está apagada Dile que vas de mi parte Luego ven al apartamento Está en Sand Island Justo enfrente de la destilería Apartamento 233 Muy bien, 233, entendido Os veré en un rato Vale, hasta luego Suerte ¿Hola? Así que eres el tipo del que me habló Henry, ¿eh? Sí ¿Tiene su mercancía? Bueno, aquí está MG42 Hecha en Alemania La llamábamos la segadora de Hitler Es una belleza 11 kilos de peso Calibre 7,92 1200 balas por minuto La más rápida del mundo Cintas de 250 balas Alcance efectivo de 1200 metros Y muy fiable No sé qué estáis cazando Pero si no es un puto tanque Sayonara, baby Oye, ¿quieres que te enseñe a usarla? No, gracias Sé cómo funciona También estuve en la guerra No jodas Oye, bromeas Espera, ¿dónde estuviste? ¿Fue en Normandía, eh? No, ¿en África? Vale, déjame adivinarlo Operación Husky ¿Sí? ¿En qué unidad? 504 paracaidista No jodas ¿Eras paracaidista? He oído que era bastante duro Sí, bueno, no era fácil Volví a casa cuando me hirieron ¿Alguna medalla? Corazón púrpura y una cruz Caramba, tienes una cruz Pues déjame decirte Que no las dan a la ligera Estuve en Normandía En la playa de Utah Y no fue nada fácil, pero... Cuando escalaba un muro a la vuelta Me saqué el ojo Con la rama de un puto árbol Bueno, sirvió para que me mandasen a casa Oye, tengo... Tengo que irme De acuerdo Por cierto, me llamo Harry Vito Encantado, Vito, en serio Si necesitas material Ya sabes dónde estoy Eh Ten, toma Espero que hayas venido en coche Pesa bastante Suerte Oye, gracias Encantado El arma está en el cajón Y hay un par de miles de balas En la furgoneta del patio Quédatela Está apagada ¿De dónde eres, Henry? Sicilia ¿Qué te trajo a Norteamérica? Mussolini ¿Te pagó el billete? No seas listillo, Joe Mi padre era... Un hombre de honor Las cosas se pusieron muy feas Cuando Mussolini subió al poder Mi viejo pensó que me encerraría No me reclutarían Así que... Me envió aquí Y me consiguió un trabajo con Clemente ¿Qué le pasó a tu padre? Decía que era muy viejo para viajar Mussolini hizo que lo detuvieran Y murió en la cárcel Ni siquiera devolvieron el cadáver para enterrarlo Qué putada ¿Cómo hablas tan bien el idioma? Vienen Los coches negros Vito, al gordo Hay que cargárselo antes de que entre en el edificio Prepárate Vale, estoy listo ¡Tienen armas! Empieza el espectáculo ¡Tienen armas! ¡Allí, en esta ventana! ¡Es él, Vito! ¡Pérdate al gordo cabrón! ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Es acarado! ¡Estoy... ¡No lo hagas! ¿Te viste pensar antes en tu esposo? ¡Tené lo que quieras! ¡Hané lo que sea! ¡Pero no me mates! ¡Por Dios! Tenría recuerdos ¡Joder! ¡Una mierda! ¡Joder! Henry, ¿estás bien? ¿Dónde te ha dado? ¿Cómo coño voy a estar bien? ¡Me ha disparado en la puta pierna! ¡Dios! ¡Ah, sí! ¡Hijo de... ¡Estás sangrando bastante! Llevadme con el greco ¿El puto pintor? ¡No! ¡El médico idiota! Tranquilízate, te llevaremos en un santiamén ¡El griego vive en Highbrook! ¡Venga, damos el coche! ¡Mamma mía, pesas más de lo que parece! ¿Eres el greco, el médico? ¡No, soy el greco, el puto pintor! ¡Nuestro amigo necesita ayuda! ¡Se desangra! ¡Gracias! ¡Dios, Henry! ¡Metedlo dentro! ¡Metro! Espera, tengo tu dinero Del trabajo, toma No había ninguna prisa Pero gracias Sí, gracias por todo Espero que te cures Ya Y yo Me quedaré aquí Nos vemos luego, Emita Vale Vito Hola, ¿qué tal? No, no, solo quería darte el dinero de la deuda de papá Oh, Vito Es genial Iba a intentar pedir que me dejaran pagar a plazos Tengo algo de dinero Él no nos haría daño No estés tan segura Pero ahora da igual Aquí tienes ¿De dónde has sacado el dinero, Vito? No habrás hecho alguna tontería, ¿verdad? Tranquila No pasa nada Gracias, Vito Gracias No es nada Oye, mejor me voy No quiero que mamá me vea También preguntará por el dinero No te preocupes Inventaré algo Bien Dale un beso de mi parte, ¿vale? Cuídate mucho, Vito ¿Vito a escaleta? Sí ¿Qué quiere? Queda detenido por distribuir ilegalmente cupones federales de racionamiento Venga con nosotros Un empleado de la gasolinera era un chivato Me delató y obligaron a mi madre a decirles dónde estaba Pero... No tenían ni idea de para quién trabajaba Y yo no iba a decírselo Henry me consiguió un abogado cortesía de su jefe Clemente Estaba hundido en la mierda, pero al menos tenía un flotador Habría sido mucho peor Habría sido mucho peor si hubiesen sabido de mis otras actividades Y en cuanto a su delito aún más grave Al considerar que participó en el robo de recursos nacionales Cuando más falta le hacen a nuestro país Un hecho muy grave que usted, señor escaleta Un veterano de guerra condecorado Debería... Era bueno, pero ni siquiera él pudo sacarme de esta Era una causa perdida Tres meses después Tenía el veredicto Vitorio Antonio Escaleta Por sus crímenes contra la gente de esta ciudad Y de este gran país Este tribunal lo sentencia diez años en una cárcel federal La cárcel federal Ladrones, asesinos, pederastas Todos aquí Lo peor de lo peor Vale, en fila, caballeros Seguidme de uno en uno Y no hagáis ninguna tontería ¡Alto ahí! ¡Girad a la derecha! ¡A la otra derecha! Escuchad, capullos Soy el capitán Terrence Stone Y esta es mi cárcel Estáis aquí dentro porque no sabéis comportaros como seres humanos normales en el exterior No os equivoquéis Ahora vuestros traseros me pertenecen Y vais a hacer lo que yo diga o lo lamentaréis Si me jodéis, yo os joderé a vosotros todo el día Estáis aquí para que os rehabiliten Y eso es lo que vamos a hacer Lo juro Vale, gilipollas Vamos a soltaros un rato Para que podáis limpiaros Poneos en fila y seguidme Bienvenidas a la peluquería Os vamos a dejar jodidamente preciosas Eh, ¿a mí también? Yo no tengo nada que soltar Cállate, bola de billar Tras tres días llenos de acción mirando una pared Recibí un mensaje de Joe para contactar con un tipo llamado Leo Galande Que en teoría podía ayudarme En ese sitio no se podía sobrevivir sin ayuda Eres el italiano que estaba con Bárbaro en la joyería Estoy en este infierno por tu culpa Te encerraron porque eres un estúpido loco de mierda Mamá tenía razón ¡Dios existe! Y te ha enviado aquí Puto italiano Para que tú ¡Me las pagues con intereses! ¡Qué interesante! ¿Hacemos una apuesta? ¡Atrás! ¡Basta! ¿Me oís? ¡Fuera de aquí! ¡Va a seguir los dos en agujero! Vamos a daros un poco de tiempo Para que penséis en lo que habéis hecho ¡Callaos! O'Neal casi me arranca la cabeza Pero le planté cara Voy a decirte una cosa Cuando estás en la trena eso importa mucho más de lo que crees ¿Cuánto tiempo piensas tenerlo aquí? Hasta que aprenda la lección No va a poder ser ¿Él puede pelear? Debería Los muchachos no lo zurraron demasiado después de la pelea del patio Es aquí Abre Venga arriba Escaleta Te espera una visita Me llamo Leo Galante Creo que quieres hablar conmigo Sí Uno de los chicos de Clemente Me dijo que hablara contigo por... Si me podías ayudar Que le den a Clemente Aquí dentro no protejo a sus muchachos Pero vi como te ocupaste del irlandés O'Neal Podría ser útil Acompáñame Escuchadme Este es Vito Va a echarnos una mano A Pepe le espera una gran pelea Contra O'Neal Necesita un sparring Y por lo que estuve viendo en el patio Eres el hombre idóneo Vas a ayudarnos A cambio estarás bajo mi protección ¿Quién sabe? A lo mejor aprendes un par de cosas por el camino Es una oferta que no puedo rechazar No recuerdo pedir nada Venga muchachos Manos a la obra ¿Cómo era tu relación con Clemente, Vito? Nunca llegué a conocerlo Siempre trataba con Henry Tomasino O con Luke a Gurino Es increíble que ese chupapollas de Gurino siga vivo ¿Cuál era el trato con ellos? Bueno, hicimos un par de trabajitos para ellos y... Luca nos dijo que nos metería en la familia a cambio de 5.000 ¿Qué? Típico del puto Alberto Siempre ha sido un cabrón deshonesto ¿Entonces es más de lo normal? Sí Como 5.000 más de lo normal No se paga para entrar, Vito Te dejan entrar en la familia cuando demuestras que eres leal, productivo Y que soportas... Ya sabes Esta vida De todos modos Me has dado un dato interesante Cuando se sepa Alberto y Luca Tendrán que dar explicaciones ¿A quién? ¡Dios! No te preocupes Ya hablaremos de ello después Hola, Vito Hola, Franny ¿Qué tal? Estoy bien Muy bien, gracias ¿Y cómo estás? Bueno Tengo que contarte algo Voy a casarme, Vito ¡Oh, Madonna! Es genial Me debería haber pedido permiso Pero... Me alegro por ti Vito, estás en la cárcel Mírate ¿Cómo has dejado que ocurra? Oye, el juez ya me dio un buen sermón No me des otro Déjalo, ¿vale? Vito Ocurre otra cosa Es mamá ¿A qué te refieres? ¿Qué le pasa? Está enferma, Vito Lleva así desde hace varias semanas Y no mejora Mira, Franny Ve a casa de Joe Está guardando mi dinero Llévala al mejor médico que encuentres Y... Quédate el resto para tu boda Vito No, no, en serio No voy a necesitarlo por ahora Bueno, tengo que irme Oye, mira Cuida de mamá La quiero mucho Lo haré Gracias, Vito ¿Qué pasa? Moveos Eh, Frankie Tenemos un asuntillo del que ocuparnos ¿Por qué no te fumas un cigarrillo? Claro que sí Divertíos, putos cabrones Me gustan tus cicatrices, guapo ¿Cómo te las hiciste? Mira, cabrón Has elegido el culo equivocado Podemos hacerlo por las buenas O por las malas Tú decides Tengo una idea mejor Vete a dar por culo a tus colegas Mejor aún Vete tú a tomar por culo Vale Pues a la fuerza ¿Qué diablos pasa aquí? ¿Y dónde está Frank? Ya sabes de qué va esto Oh, esto ha llegado hoy Querrás leerlo Es importante No, 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 no Mamá murió mientras Francesca me visitaba En lugar de pagar un buen médico Y un regalo de bodas Todo mi dinero se fue en un funeral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!